Pa' que el ganado te bueno No hay como lo cuide el dueño Si no lleve con los botes Hay que regar los sedotes El hombre es pa' trabajar No pa' mitote Puso barache de araña Pero nadie me apantalla Si yo quisiera trajera La marca que yo quisiera Pero mejor traigo llena la cartera Con estas garras que traigo Yo llevo a los bailes Y bailo más viejas que los perfumados Tomo mezcalo cerveza y no hay una belleza más linda que las mujeres y los gallos Con orgullo soy de un rancho y saludos pa' la gente del campo Que tal amigos yo soy Joel Serrano y aquí nos encontramos grabando un episodio más para charlando con los artistas y me encuentro con un gran cantautor, un orgullo michoacano, él es mi compa Ale mi gusto pariente, aquí andamos a tiro en el mero infierno donde es bienvenido siempre mi compa, muchas gracias por el espacio mi viejo Gracias hermano por aceptar la invitación y también traes aquí a toda la banda Y traigo al baterista el viejo nomás que ahora se cambió, hicimos cambalachi y se colocó el bajo quinto Eso es lo bueno, tu nombre camarada Yo soy José Glendo Hurtado Ortiz, soy baterista del grupo Alemí Gusto Ya ven que aquí tocan de todos, son músicos completos No se crea, ahí le andamos haciendo apenas lucha pero ahí hacemos cochinero cuando nos sentamos Ahora aquí le tocó darle al panzón ahí en el bajo quinto porque mi compa Rolillo vive hasta allá a Coahuayutle, le mandamos un saludo a mi compa Rolillo Saludazos, saludazos Él anda allá para Coahuayutle el viejo y como ya ves que nos pusimos de acuerdo nomás de repente Pero aquí el güey como quiera se la va a rifar aquí ahora con el bajo quinto Eso es bueno, pues les agradezco por haber aceptado la invitación Aquí anduve correteándolo mi compa Lelito Hasta que lo agarrábamos Por favor que le diga su viejo nombre Andábamos últimamente, acabamos de ir a grabar allá para Culiacán el último disco Y la primera vez que me habló nos tuvimos que ir para allá Pero ahorita ya estamos aquí, gracias a Dios, siempre va a ser bien recibido Lelito Muchas gracias hermano Tal vez la gente se va a preguntar si estamos aquí en el infierno, en Infiernillo, Michoacán ¿Qué hacías para Culiacán hermano? Diles, bueno antes para que se queden aquí todo el video y todos ¿Con qué empresa estás trabajando ahorita? Ahorita la disquera con la que estamos trabajando se llama Afinarte Music En que le mandamos un saludo a mi compa Luis, mi compa Rolillo Y a todo el equipo de Afinarte, saludos señorones Un saludazo, casi nada Le quitamos el sombrero porque son unas persononas de verdad Casi nada, para que vean entonces tú ya andas como quien dice en las grandes ligas hermano Digámoslo así Apenas andamos echándole ganas Pensamos de aquí, somos del pueblito de aquí del infiernillo orgullosamente Y primeramente a mí me da mucho orgullo porque son unas persononas y nos han tratado a toda madre Qué bueno, qué bueno Si quieren saber cómo es que llega Alemi con su grupo hasta Afinarte Music y todo desde sus inicios Quédense aquí, chavalona si quieren saber si estás soltero y todo el rollo Porque es enamorado muchachos Así que quédense hermano cuéntame tú Primero yo creo que siempre acostumbro a preguntarles a todos su nombre completo Porque muchas veces conocemos nada más el nombre de, el nombre artístico que tienen Vallas exactamente Y fíjese que sí mi viejo Hay mucha gente que sí me dice Oye pero cómo te llamas de verdad Y le digo no pues sí Porque en realidad sí me llamo así Hay gente que piensa que me puse el nombre así Le digo no hombre Ustedes creen que si yo hubiera tenido oportunidad de elegir hubiera escogido Alemi Con los coches viejo yo no Pero bueno fue el nombre que me puso mi papá Entonces yo lo respeto mucho al viejo también Le mando un saludo a mi papá Nico Y este Y no yo me llamo Alemi Busto Surtado mi compa Alemi Busto Surtado es mi nombre completo Y aquí en el pueblo todos ahí El hijo de Nico el que canta Alemi Porque hay gente que no sabe ni pronunciar mi nombre No es fácil para que se grabe Pero así es como mero me llamo mi compa Eso es bueno ¿Cuántos años tienes hermano? Tengo 20 dentro de Hoy estamos a día 9 Dentro de 9 días cumplo 21 viejo El día 18 de abril Porque le quieran mandar regalos Para los que quieran mandar billetes, camionetas, lo que quieran Así humilde regalos De su primo casas, carro, yaste Se reciben lo que quieran viejo Eso es bueno Menos garrotazos Yo tengo 17 años 17 años también chavalones Bien bien chavalones Pena apenas andamos saliendo del capullo Y quieran por ahí Eso es bueno Cuéntame tus inicios Alemi Quien te dijo Le echa le ganas a la música O quien te regaló un primer instrumento ¿Cómo estuvo que tú le agarraste el rollo a la música? Pues fíjese Fíjese que fue más que nada Yo cuando estaba Cuando estaba guachillo Mis carnales Mi carnal Elmer Él es mi hermano mayor Y mi carnal Japu también Pero él es mi hermano mayor Ahí en la casa Él tocaba el acordeón En un grupo con mi primo Con mi primo Kiwi También le mandamos un saludote Este Tenían un grupo que se llama Los Grandes del Sur Y ahí tocaban ellos Entonces yo cuando estaba chiquillo Yo le decía a mi carnal Oye carnal Yo cuando voy a ser parte de Los Grandes Porque yo me gustaba Yo veía mucho Yo veía mucho como tocaban Yo me iba a los ensayos Ahí yo andaba de pegoste Dijeron por ahí Entonces como yo veía mucho ahí Un día a mi papá Se le ocurrió Regalarme un acordeoncito Tenía siete botoncitos Me acuerdo Ahí lo tengo ¿Cómo no me lo traje Para ver si los he enseñado? Se los queda de ver Ahí luego les voy a hacer una foto En el Instagram Este Mi papá me regaló un acordeón Y fue el mejor regalo Aparte de la vida Que me han dado Ese fue yo creo que Es algo que marcó mi vida Viejo el acordeón Y entonces me regalé Ese acordeoncito un día Me dice Mira Ve allá en el cuarto Ahí hay una toalla Ahí hay una toalla Revisa abajo de la toalla Lo que hay ahí Y dije Ahí voy Ya si voy Y me fijo Y no hombre Me voy fijando Que es un acordeoncito así chiquito Y de ahí para adelante Eso si fíjese Hasta eso que si tenía yo Me imagino que tenía iniciativa Porque yo fui Yo lo agarré Y yo lo empecé a hacer ahí Mi carnal tocaba acordeón de teclas En ese entonces Entonces él como quiera que sea Me dio intuición Y todo el rollo Pero yo le agarraba Y yo me guiaba por el sonido Y hay un dato curioso Yo como al que miraba En la casa Era mi carnal Él es zurdo Él es zurdo Yo no soy zurdo viejo Yo agarro el bajo quinto Yo agarro lo que sea O lo que haga Luego con la derecha Hasta para pelear No pero este Yo como veía a mi carnal Yo dije yo creo que Yo estaba chiquito Y por ahí estaba madurito apenas Pues así me amoldé yo Y así empecé Ya cuando sentía Me había enseñado un zurdo Pero yo no soy zurdo Mi viejo Nomás para la acordeón Este es un dato curioso Yo también Yo te veía por ahí Dije no Mira nada más ese zurdo Si mi viejo Yo me imagino pues también Para el quinto había que tocarlo Del otro lado Pero no 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 Si ahí este Yo nomás me hice zurdo Porque mi carnal Mi carnal es zurdo Pero yo no Yo nato zurdo no soy ¿Estudiaste música? No hombre mi viejo Que esperanza Ni la escuela Ni la prepa viejo No pienses ¿Va a estudiar música? No güey Lo que pasa es que aquí en el ranch No había de eso viejo Bueno Hubieron maestros de música Aquí el maestro de ligas El maestro polo Que les mandamos Ah de ocho maestro Para el maestro polo Saludosos Para los norteños de PX Saludos para todo el equipo Y este Hubieron maestros Pero a mi no me tocó Esa temporada viejo Cuando ellos daban clases En las secundarias O en la prepa Yo traía un guachillo Si no iba al kinder Iba a la primaria Pero ellos me vieron Ellos me vieron chiquillo A mi también Desde que estaba guachillo Me miraron Pero no Yo no estudié viejo Yo lo que pude sacar Ahí en la casa Porque aquí no había Ni internet para acabarla O sea que con trabajo Ya señal para hablar Y todo en aquel tiempo Pero en internet bueno No había nada de eso Tipo no había tutoriales No había nada de eso Nada de eso Así que ya lo traes En la sangre Pues eso Ser músico Tu papá no Fíjese Mi papá viejo Mi respeto La neta Yo con ese viejo Casi cuando estamos así Que está cantando Yo no canto Porque me deja muy abajo La neta Lo que pasa es que él canta Le gusta cantar las canciones Ahorita ya no canta de eso Él es cristiano ya Él se convirtió en cristiano Pero cuando en sus tiempos El viejo andaba en su apogeo Se cantaba las de Se cantaba las de Vicente Y no hombre olvídese Ese si cantaba Resfri chulada Ese si No porque sea mi papá Pero yo creo que es De los mejores imitadores Que yo he escuchado Vicente Fernández Ahorita que llegamos a la casa Le voy a decir Que le cante un pedacito Bueno Tu primer grupo En el que estuviste ¿Aprendiste con eso? Porque por lo general Los músicos Aprenden en guitarra Que es como el más básico Pero tú te fuiste Yo me fui con el acordeón Yo luego luego con el acordeón Después ya agarré El bajo quinto Pero fue ya cuando Me empecé a componer Pero yo El primer grupo Fue Los grandes del sur Ahí donde yo Empecé a ver todo el rollo Después yo Me dejaron entrar Me dieron chance Y grabé algunos discos Con ellos ¿Cuántos años tenías? Pues si tienes 19 Yo creo que tenía Como unos 6 Yo creo que estaba Acá de cantar No hombre Yo creo que tenía Como unos 12 años 12, 13 años 12 Sí, 12, 13 años Por ahí cuando me empezaron A jalar ya Ya me empezaron a llevar Y todo A grabar Yo creo me llevaron Como a los 13, 14 Y después Otro grupo En el que estuve Fue en Lázaro Cárdenas Con mi compa Josimar Le mando un saludote A mi compa Josi Por cierto Para toda la gente De Lázaro también Para toda la raza De Lázaro Cárdenas También Yo me acuerdo Que me iba De aquí Del Infiernido En el autobús Ahí teníamos Un grupo Que se llamaba Nuevo Grado Y andábamos Ahí tocábamos Dijeron por ahí Andábamos recio Pegando en la chilanquita Y en Tecate Y en Tecate No, eso Tecate Lo traían A todos los que dan Sí, exacto No estaba Tecate Sí, el camarón Se llamaba Mi compa camarón Salud también Al viejo Y este Ahí nos dio mucha chamba Ahí tuvimos Ahí fueron Amanecidas Viejo Tocando ahí Fue una etapa De todas maneras Que yo considero Muy bonita Viejo Porque uno va aprendiendo En el proceso En el camino Uno va aprendiendo Todo ese rollo Y quien te Bueno Tú ya empezaste Con Recio Con el acordeón Te fuiste a los grupos Pero ¿Quién te dio esa confianza De decir Sabes que al limite Tú cantas A mí me gusta Como cantas Porque dijiste tú Yo canto Y vamos a hacer la neta Yo me la voy a aventar A la Recia No, fíjese Le voy a decir la neta Yo Ya cuando andaba allá Con Por ejemplo Con mis carnales Nomás hacía segunda Ahí con mis primos Y mi carnal Yo nomás hacía La segunda voz Nomás una vez Me dejaron grabar Una canción Yo bueno Más bien Yo les pedí chance Yo nunca le Yo nunca le sugerí Cantar Ni mucho menos Este Porque ya era Ya traían vocalistas Y todo Pero yo Yo quería Como le explico Yo quería Darle para adelante Como con videos Como hacer algo De promoción Pues si me entiende Y aquí desgraciadamente Era más complicado Era más complicado Porque aquí pues Un ranchito siempre Ha estado más aislado Que no tiene nada Que ver con lo De que uno despegue Uno despegue Sea de donde sea Si tú le echas ganas La va a hacer Yo todavía no la hago No quiere decir Que yo la esté haciendo Pero Pero este Eso no depende de eso Entonces Yo quería Hacer algo Un poquito más Y les pedí que Ahora le dije Oigan Yo puedo seguir Acompañándolos Pero me dan chance De yo hacer algo Yo aparte Como solista A mí me gustaría Hacer un proyecto Como solista Y mi primo Kibu y mi canal Me dijeron Si dale para adelante No pasa nada Más que está difícil Y la neta Si está difícil El consejo No fue en Val Si es complicado Ser líder Pero también Es muy bonito Cuando te gusta algo Dijo mi compadre Dani García De González Que le mando un saludo Un abrazo Dijo mi compadre Dani El trabajo no es trabajo Si te gusta lo que haces Yo creo que por eso A mí me gustó mucho Darle para adelante Que bueno Pues la verdad Me da muchísimo gusto Que tú le hayas echado ganas No gracias por eso ¿Hubo gente que no confió en ti? Pues fíjese que A lo mejor Más bien hubo razas Que ya ven Siempre hay quien Discriminan a uno O así de No porque estoy prieto No creo ni por negro Por eso hasta me la curo yo No sino porque Pues cuando uno No es nadie viejo En este medio Se les hace fácil Una vez Tuve una mala anécdota Una vez tocamos En Apatzingán Fue a acompañar A mi compadre Nolberg García También le mando Un saludote al viejo Viejo fino Cabrón también Eso es todo Este A él Lo fui a acompañar Con el acordeón Allá Apatzingán Alternamos con los yonics Una vez ¿De acuerdo? Nadie Casi nadie Un grupo asado Entonces Antes de que comenzáramos Todo Allá andaban acomodando Las cosas Y uno de los ingenieros Ahí Este Me dijo ¿Cuántas vas a poner? Le dije Aquí Y yo le voy a ayudar Al viejo Le voy a ayudar A acomodar El micrófono Para que Anden Él agarra Él agarra el micrófono Y pues no está Ninguno O sea Yo no le puedo decir Va a estar aquí Porque él anda Para allá y para acá Le dije No pariente Le dije No sé No me dejó Ni terminar De decirle Él trae el micrófono En la mano Cuando dice Ah pues no pongo Nada De prasa Aviente el cable El viejo Dije Ay pues Tu chingada Le dije Bueno Vamos a bajarnos Aquí Agarrarnos A cochazos Una vez Pues Qué coraje Cargas Amigo Pero no Es el mero Además No Andaba Yo creo Trabajó Todo el día El viejo A lo mejor Andaba de mal Yo qué culpa Tenía A mí Para qué Me decían Se vino A recalar Conmigo Pero bueno Yo creo Que eso De que no me tuvieran Fe No Hasta eso Que Fíjese Que gracias a Dios Le agradezco Mucho a Dios Tuve la oportunidad De que Siempre la raza Me ha Me ha tratado muy bien Me ha correspondido bien Yo creo que porque yo Siempre trato de tratarlos Con humildad Con respeto Más que nada Con humildad Y con respeto Más Y la humildad Esa hay que llevarla Por delante siempre Porque Puede ser lo que quieras Puede ser el músico Más chingón Puede ser el que canta Más perro Y el que compone Más perro Pero no tienes humildad Eso no te va a servir Para nada Eso no te va a servir Para nada Porque De todas maneras Tú lo que tienes que ganar Es el cariño Y el respeto del público Y sin la humildad Y si vas con prepotencia No te vas a ganar Nunca viejo A la gente Hay que quererla Y hacer que lo quieran A uno Y por la buena Eso es bueno Me gusta mucho Tu manera de pensar No gracias De eso vamos a platicar Ahorita un poquito Más adelante Que te quiero Pues preguntar Quiero saber de ti Muchas cosas Acerca de ese tema Porque Claro que si Paréntesis Pues llevas Llevas una carrera musical Podríamos decir No tan larga Entre comillas ¿Por qué? Porque hay músicos Que ya tienen No sé 20 25 15 Y creo tú No pues ni 25 de edad Vas a cumplir 20 O sea Estás chavalón Sin embargo Has tomado riesgos Hace rato También me estabas Platicando una anécdota Que ahorita Quiero que la Pues la repito Una anécdota Que yo De verdad Pues me sorprendí mucho Yo también Tení mi punto de vista Que te dije Pues a lo mejor tú Si te hubieras abrazado O lo que sea Pues te ibas con esa También Con esa Pero pues vamos a Vamos a contar Ya me dijiste Que pues confiaron Mucho en ti Que bueno Me da mucho gusto Que hayan confiado en ti ¿Alguien te ha cerrado puertas? ¿Se te ha cerrado Que tú hayas pedido Una oportunidad? Que yo haya pedido Una oportunidad Mi viejo Eh Pues creo que no Fíjese que Más bien Una vez Tuve Pero yo creo que Más bien Se tomó Se tomó la cosa Yo me lo Ellos pensaron Que yo quería darle prisa Tuve una vez Una Cuando yo grabé Mi primer disco Que quise empezar Con mi proyecto Eh Había No le voy a decir El nombre Para que le he hecho Tierra al viejo Pero había En el estudio Donde fuimos a grabar Ahí grababa Un grupo Muy famoso De Tierra Caliente Y Este Y andaban Recio pues con todo Ya tiene su empresa El vato Y todo el pedo Y a mí me dijo Que le gustaba Mi rollo Entonces Eh Cuando se hizo Todo Todo Que ya terminé Yo de grabar Mi disco Aquí se dio Como una Digamos fama Aquí me dice De algún Alguna fama De que yo escribía Corridos Entonces Entonces Ya hubo raza Que me decía Oye ¿Cuánto por un corrido? Yo nunca he cobrado Pero pues Yo en ese entonces Ahorita ya Se me pregunta Si cobro Si que era mi copa Y caro No se crea No se crea No este Y entonces Me empecé a hacer De alguna Digamos fama Que escribía Corridos Y ya me hablaban Que cuánto les cobraba Para componer un corrido Y ya le dije No pues tanto Con aquel tiempo Era el corrido Siete mil pesos Diez mil pesos No me acuerdo Y este Dije simón Y pues yo de ahí Sacaba para ir a grabar El disco Pero entonces Antes de eso A mi me había hablado El de ese El del grupo ese Que le digo Que tenía la disquera Y le dijo Oye Por medio del ingeniero Ahí me dijo Oye A fulano Le gustó tu Tu estilo Dice Y dice que si no Quieres entrar aquí A su disquera Pues Le dije No pues estaría perro A mi Era la primera vez Que me hablaban De una disquera Viejo O sea Yo estaba Huilo Y este Y entonces No pues si viejo Fui Tuvimos una plática Ahí con él Y todo el pedo Pero entonces Cuando se me atravesaron A mis corridos Yo le hablo Al ingeniero Le digo Oiga viejo Ocupo grabar estos corridos Porque hay unos clientes Que me lo están pidiendo Le digo No hay problema Si todavía no entra Dentro de lo de la disquera Que No pasa nada Cóbramelo Le digo Cóbramelo Como si no fuera nada Dentro del proyecto De este libro Nomás yo tengo que entregar Los corridos Porque son clientes Que yo ya tenía Antes de hablar De lo de la disquera No firmamos nada Gracias a Dios No firmamos nada Y este Y dijo No deja Deja platico con fulano Y ya le dije Ok Y al rato Le volví a preguntar Oye viejo Entonces que rollo Los clientes Me están preguntando Y ya me dieron El adelanto Los corridos Ya los tengo Escritos y ensayados Como la vamos a hacer Ya O sea Como que dijeron Este morro Estaba desesperado Ya quiere grabar Ya quiere entrar Y todavía nada Y dije No pues vamos Para la ñorga Entonces si no Si no se puede hacer Por la buena Entonces que me voy Y te busco otro estudio Y dije Saben que Si me vuelven a hablar Yo ya no voy a revirar Para atrás Porque yo Yo sabía No le estaba pidiendo Nada regalado Yo le estaba pidiendo Bien al tiro Todo el rollo Pero pues bueno Son cosas que pasan Mi compa Eso es bueno Que bueno Que gusto Te acuerdas De tu primer canción Que compusiste Canción o corrido Que fue lo primero Que compusiste Lo primerito Que compuse Fue una canción No lo compuesto yo Una canción Si fue una Fue una canción Te acuerdas Como se llama Te acuerdas Como va Un pedacito Si No me acuerdo bien Como iba viejo Para que le he hecho mentira Fue la primera Que escribí Pero si me acuerdo Que le escribí Una novia mía De la secundaria Si me acuerdo Que esa rola Fue lo primero Que escribí Y fue porque Me fui por allá Me fui yo A vivir a Uruapan Un tiempo Y salud Para toda la gente De Uruapan también Que es como Mi segunda casa Por cierto Y Como me fui para allá Yo dije No, no, no Pues me van a ganar Aquí el asunto Se me va a ir Dije no Para que me sienta Que todavía cortito Le voy a hacer una canción Y ya entonces Fue que descubrí Ella Sí Era de Por aquí va a andar La muchachosa Sí, sí, sí Sabe quién es ella Sabrá Sí, debe saber Un saludo para ella también Y este Entonces Ahí fue donde descubrí Que yo podía componer Bueno Descomponer Es para el coche Que es lo que hago Para la raza A él le gusta Pero Ahí fue donde Yo vi que yo podía Hacer eso Donde ahí para adelante Dije Oye Si sabes hacer esto Le puedes dar más Para adelante todavía Incluso yo cuando me fui Viejo Ahí me mandaron A estudiar para allá Pero yo iba con todas Las intenciones De formar un grupito Con morros Con morros Pero me mandaron Al CETIS Viejo Era la pura perdición Ahí a la vez Dije No hombre ¿Qué estoy haciendo aquí? Al primer semestre Me echaron para afuera En el primero Me mandaron para afuera Saludotes Para los maestros De aquí Saludos Para todos los profes También para los maestros De aquí Que me llevan clases En la secundaria Saludos A los de la primaria Desde el kinder Hasta la secundaria Eso bueno Tu canción O corrido favorito ¿Qué has compuesto? Guarache de araña Guarache de araña Que ya lo andas promocionando Y ya que estás adentro De afinarte Sí Yo creo que es la primera canción Que nos ha empezado A estar abriendo las puertitas Es lo que te iba a decir Pero antes Antes de llegar ahí ¿Hubo un tema Que te abrió las puertas? Sí Aquí localmente Se llamó El de Ciudad Hidalgo ¿Lo traes? Sí Como no mi viejo Vamos a cantarlo Échese la cantita ¿Cómo de que no? Como no mi viejo ¿Cómo dice? En la mayor La tercera Vámonos Dice Dale Buena muchacha Y un buen vino Pa' tomar Ciudad Cuartivo Siempre a gran velocidad Escena del gato Lo apan su ciudad Edén Su nombre De Morelia Michoacán Siempre listo Para accionar Ciudad Esa ciudad O yo se empecé A cruzar Los billetitos Empezaban a mirar También mi vida Ya me empezaba A cambiar Y en las peleas Y en las peleas De gallos Empecé a apostar Patan De un buen coco Pa' una carrera Dar Traigo ganas De tomar Y es que voy A festejar Que todo lo Al fin Lo pude Lograr Felicidades Corredazo Gracias mi compa Ese corrido Ese corrido Se lo compuse Un amigazo Mi compa Edén Mi compa Alberto M. Peres De Mero San Antonio Villalobita ¿Cuánto bailó Ese corrido Se puede saber? No hombre Fíjese que Ese corrido Yo se lo regalé A mi compa Él me apoyó Para la grabación De ese disco También Me acuerdo muy bien Él me ayudó En cierta manera Yo lo regalé Y él me ayudó Después De ahí surgió Pero Él es mi amigazo Él me hizo Muchos favores Él me recibió Un tiempo Ahí en Urap Para Dejarme vivir Allí En su casa En lo poco Que tenía Me lo ofreció Y También me dio Trabajo Yo no era ni bueno Para trabajar Y él me traiba Y él me decía Mira Tú siéntate Ponte a componer Y yo con eso Ya me voy Y él me pagaba Le valía chile Y es mi amigazo Y le mandamos Un saludote Que bueno Un saludazo Como de que no Ciudad Hidalgo Tengo la fortuna De conocer por allá Y todo el rollo No y fíjese Que ahí Es en una de las zonas Que me apoyan bastante Por cierto Saludos Para toda la gente De Ciudad Hidalgo Y de San Antonio Y de Alonjín También en especial Para toda la raza Por ahí De esos vallecitos Ahí estamos a tiro Saludos De parte de su compa De mi gusto Ese corrido Es el que te abre Las puertas Para ayudar a finarte No fíjese que no La que me abrió Las puertas Para entrar a finarte Es una canción Que se llama El sombrerudo El sombrerudo Es el que te abre La canción Si el sombrerudo Esa es una canción También que yo escribí Se les escribió Una guachilla por ahí Ah también Viejo cabrón Dije a mi papá No ya A todos ya les digo Enamorado como los gallos Y huevón como los perros Rándele viejo Todos los que han estado Aquí charlando Con los artistas Traen eso eh No hombre viejo Que Fernatan Fiera viejo Y ya no se cura eh No pues no Ni que fuera gripa Viejo que va a quitar Eso es todo gente Pues vamos a pasar A esta bonita sección Que se llama El yo nunca nunca Aquí con mi compadre A mi gustos Y con todos norteños Bueno lo que hay pues Lo que hay aquí Lo que tenemos a la mano Eso es bueno Este pedazo Ahí estamos Quédense por aquí Vamos a empezar Con el yo nunca nunca Que ya sabe la dinámica Mis compas Como de que no No va a ser para atrás El día de hoy No va a ser con tequila Va a ser con unos botecitos De cerveza Para el calor Como de que no Así que ya saben Quédense atentos Aquí todas las preguntas Que va a ir para mis camaradas Y ahí les va la primera Es para los dos eh Para que se tengan aquí Donde está A ver Monta tu bote wey Echete el bote También como de que no Aquí los dos Ya saben Si si lo han hecho Va para adentro Ahorita nos vamos a poner los tiles Yo nunca nunca Échenle lápiz eh Yo nunca nunca Le he tocado A un chico Eso es buena onda Ya saben a lo que me refiero De eso si Si le han tocado Trago a feo Hombre viejo Me van a tener que tomar El seis entero Vámonos recio No pues ya sería No pues la neta Si viejo pues que Lo que pasa que uno Uno A veces si sabe A quien le toca A veces no sabes A quien le toca De todas maneras Uno viejo Es su trabajo Uno a mi me habla Fulanito A mi me habla Sultano Yo de todas maneras Yo voy veo Y lo que cante allá O lo que ve allá Yo no sé viejo Yo Yo Mi trabajo Exactamente Eso es bueno Ahí te va otra Que esta es obligada Que luego me dice Si si Pregúntales ahí Yo nunca Nunca me he besado Con un afán Con un afán No Fíjese que Eso si no La neta No No creo Ahorita No creo No creo No no creo Pa que le he hecho mentira Pa que vean Salió 100% Ahorita atrás de la cama Me le digo Guau a mentira No hombre No la neta Le voy a decir por qué Porque yo siempre guardo El respeto Del afán No no creo ¿Cómo lo ves viejo? No creo Si es Si es fan Si es seguidora Yo siempre la trato de oiga Si claro que si la foto Y hasta ahí Pero si es seguidor Si Ah morré No hombre Menos viejo Nos enrolamos Sale Vamos con la que sigue Yo nunca Nunca Yo ya lo dijiste Hace rato Lo habías dicho Pues ya la traía Yo nunca Nunca he cobrado Por hacer un corrido No no Yo siempre viejo Bueno Si ha habido a quien se lo regalo Yo he regalado así Pero Pero no Yo si si cobro viejo Entonces es negocio De uno también Claro como tiene que ser Ahí va el tragón A uno de eso Oye se acabó el bote Aquí mi otro cabrón A uno de eso A uno de eso Pues como tiene que ser Lo legal Lo legal Lo que se debe decir Exactamente Y ahí va Una más A ustedes les voy a hacer dos más Yo nunca nunca He pensado En renunciar Tú has dicho Pues a tu sueño De la música No yo nunca Nunca Tú no tienes bien presente Yo sé Que a lo mejor Quien sabe Quizá más adelante Que sea lo que pase Que sea Lo que tenga planeado Dios para uno Porque uno Uno puede decir una cosa Pero depende Es lo que diga Dios Siempre es primero Lo que dice Dios Entonces Por ahorita no Por ahorita no Pero Lo que diga Dios Más adelante Eso va a ser Eso es bueno Sale Y vámonos Con Yo Nunca Nunca He soñado Con estar en un gran escenario Que la gente Esté coreando su nombre Que todos estén esperándolo ¿Has soñado con eso O no has soñado con eso? No hombre Cómo no Mi viejo Yo creo que es lo más soñado Échale pues el frotazo Para que amarre Ahora sí Ahí quedó Ya chulada mi viejo Oye este juguete Si me está gustando Y ya Qué buena No No Nomás ya se los voy a cortar Si no se me van a ir Le mando un saludo Allí a mi abuelo Juventino Juventino Hurtado Que es el hombre más fino Del mundo viejo El sombrero primero Un saludazo también Para el señor Cómo de que no Bueno gente Pues hay que ver Yo Nunca Nunca Con mis camaradas Ya porque si nos vamos Se va a hacer la fiesta Aquí Se va a hacer el papaya Así que alíense Hay que ver esa sección De Yo Nunca Nunca Bueno pues hay que ver Esta bonita sección De Yo Nunca Nunca Aquí con Alimi Gustos Y mi camarada También Cómo de que no Se acabó todo el bote Eso es bueno Eso es bueno Alimi ahora si cuéntanos Cómo llegaste a Finarte A Finarte viejo Llegué Gracias a Dios Fue por las redes sociales Por eso dice Hay mucha gente Dice benditas redes sociales Porque Ayudan bastante Mi viejo Yo creo que es la plataforma Que ahorita A nosotros Los que no No tenemos la manera De andar invirtiendo Desde un principio Pues Es la única manera En la que uno Tiene facilidad De compartir contenido De uno Entonces yo creo Que gracias a eso Fue que me vio por ahí Mi compa Luis Mi compa Luis Que le mandamos un saludote A mi viejo Finísimo Muchas gracias Por todo mi viejo Aquí en público Porque ya lo he dicho Miles de veces Acá en privada Sí Pero este Gracias a la rola Del sombrerudo La grabamos La grabamos Ahí es una composición mía Grabamos un videito Viejo En el En el corral de mi papá Aquí en Lujo de Agua Aquí en el invierno Y este Nos fuimos ahí Con mi compa Raulio Grabamos la rola Del sombrerudo Y me manda mensaje Mi compa Luis Pues me dice Oiga viejo Este Quiero hablar con usted Y si en caliente Le pasé mi número Le echamos una llamada Yo creo que viejo Cuando Cuando hablamos Para empezar Estábamos platicando De la música Que nos gustaba Hablamos nomás De cuál le gustaba a él Cuál me gustaba a mí Qué rollo Estuvimos hablando De artistas De la música Que yo escuchaba Porque me decía Que qué rollo conmigo Cuál era el rumbo Que iba Y le digo Que yo más que nada Era corrido Pero una cancioncita Como una rancherita Y yo la acababa de escribir Porque me gustaba Y ya Digo Pero qué corrido Le gusta No pues me gusta Que los zafiros Los originales Mi artista favorito Son los tucanes Los cachorros Olvídese Y este Entonces Fue que ya Coincidimos en muchas cosas Y después me volví a marcar Y ya me habló Así de Que me dijo Viejo Aquí yo le doy Las puertas abiertas De aquí de la empresa Y cuando busque usted Si quiere trabajar Y hacemos equipo Usted me dice No hombre viejo Yo estaba que no me la creía ¿Qué sentiste? No viejo Es una chulada Es algo muy Muy bonito Le voy a decir Por qué Porque Eso es Bueno yo En lo personal Lo que yo estaba Esperando Porque sinceramente Le voy a decir la neta Yo estaba trabajando Con mi manager El que fue mi manager Aquí en Tierra Caliente Y aquí en la región Mi amigazo Amurabi Que le mando un saludote A mi viejo Pino también Fue de las personas Que me ayudó bastante En mis inicios Este Cuando íbamos ahí Empezando el rollo Él Él nos ayudó bastante Y Ya la verga Se me fue el avión Copa ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? Me estás contando Cuando te vuelven a llamar Para final Ah ok ¿Qué sentiste? Te dije Ok Entonces cuando me habla Y me dice que estaban Las puertas abiertas Todo el rollo Pues ahí le entramos viejo Yo me la curo de mí mismo Y me dijo Ahí están las puertas abiertas Le dije No pues primero que nada Luego luego Me enqué a darle Gracias a Dios La neta Porque era algo Que yo lo estaba esperando Y yo le dije a él A mi manager De aquí a Amurabi En aquel tiempo Le dije Oiga yo quisiera Que si algún día Me hablara una disquera Que fue a afinar Le dije Porque creo que ellos Son los que ahorita Están representando La de verdad Música mexicana Mexicana La música ranchera La están rompiendo No gracias mi viejo Yo reconozco mucho El talento ahí Porque Tienen compositores Buenísimos Intérpretes Buenísimos Yo admiro mucho Por ahí al compa Canales A mi compa Gerardo Díaz Esa letra Es un hombre Se olvide ese viejo Le mandamos un saludote A los dos también Ahí para el equipo Y este ¿Qué te parece Si te avientas El sombrerudo ¿Cómo no mi viejo? No pues Estamos ahorita en caliente Vamos a agarrar Este chacape Sale mi compa Ese es El sombrerudo ¿Cómo es que no? Vamos a reírse mi viejo Ahí lo vas a decir El sombrerudo Composición de un cereador Dice Si me vienes Si me vienes a decir Que ya no tomen Ni se tomen La molestia de venir Quien me vienes a decir Quien me quiera acompañar Hasta que tope Hasta el trago Yo se lo voy a servir Si me ven que ando por ahí Cantando solo Es porque ando componiendo una canción Escribiendo puros versos que traen dolor A una ingrata que me robo el corazón Ya le he dicho muchas veces Que me dé oportunidad De mostrarle que la quiero Y que la voy a cuidar Pero dice Que no puede andar conmigo Porque yo soy de la baja sociedad Ahí quedó el sombrerudo Eso es todo mi amigazo Como de que no llegas a afinarte Y pues bueno yo creo que te cambia la vida Hace rato tú me hablabas mucho de humildad Si tú Te estás haciendo Ya eres famoso La verdad A lo mejor tú tienes noción Que aquí en la región Pero te apuesto Que muchísima gente En todo el país Ya en Estados Unidos Probablemente en otros países Ya te están siguiendo tu música Estás llegando a otros lugares Crees perder el piso Que el dinero Porque va a haber dinero Como chingado Si no Es tu trabajo Ojalá Dios Lo déjame bien Va a haber dinero Y de que era por ahí Marquito Estoy Va a haber millones Viene la fama Viene el dinero Primeramente Dios Se amare el que se deja Amare el que se deja ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa Puedes tener todo en este mundo Viejo Pero es que en realidad La riqueza Y todo ese rollo No está con el dinero Yo hay veces que me preguntan Cuando sea rico Cuando esto Yo rico soy Desde que tengo a mi papá Y a mi mamá Y vivo Viejo Yo de ahí ya me considero Riquísimo Porque ya No tengo dinero Dinero no tengo Pero rico si soy Todo depende De tu que concepto Tengas de la riqueza Porque yo Para mi la neta Yo soy rico Porque ahí veo a mi papá Y veo a mi mamá Y con eso Yo me doy por bien Ser vivo Y ellos están muy orgullosos De ti No gracias mi viejo Y gracias a Dios Que pues yo sé Que yo fui un guerrioso Viejo la neta Pues he sido medio Digamos por ahí Yo creo que fui hasta El más atrabancadón En cuestión de que Yo me le salía mucho Yo pues Me iba para allá Me iba para allá Y ahí en el pueblo Hasta la flecha Hasta la flecha viejo Entonces Yo creo que Les di harta guerra Pero yo sé Que algún día Los voy a poder recompensar Como yo quiero Primeramente Dios Dios quiere que bueno Llegas a afinarte Y ahorita vi que Reventaron las redes Con un corrido Que traes por ahí Va a ser un petonón Ah mi viejo El del ceja levantada Me dice Es un corrido Mi viejo Que compuse Yo creo que Aproximadamente Un medio año ¿Ah perro? Un medio año ¿Sí? Fue como Un medio año ¿Ese corrido Te lo piden? ¿Tú solo lo quisiste hacer? Fíjese Eso fue curioso Yo lo escribí nomás Porque Quería un corrido En el que mencionaran Varios lugares De aquí en Michoacán ¿Por qué? Porque Como yo soy de aquí Mi viejo Yo digo bueno Si yo soy de aquí De la zona Y tengo Digamos La capacidad O no sé Cómo le pueda llamar yo Para que no se vea mal Describir corridos Pues yo voy a aumentar Los lugares Donde yo soy viejo O sea Yo me voy a llevar Aquí yo tengo El pitirio pintado Viejo del infiernillo Y donde me preguntan Que donde soy Yo soy del infierno No que cerquita De Lázaro Que cerquita de Arteaga No Yo soy del infiernillo Así mero Con orgullo Tienen que decirlo Y ese corrido Ve que lo reventaron Sabroso en redes sociales Sales con el camarada Fantasma ¿Ya habías tenido el gusto De conocerlo antes? No Fíjese que no tenía el gusto De conocerlo Lo que pasa Que ese corrido El viejo Yo se lo mandé A mi compa Luis Cuando lo escribí Mi compa Luis Él es el seo de Afinarte Y este Y le digo Oiga mi viejo Este mira Escribí este corrido Así así Le gustó mucho Y me dijo Oiga mi compa Dice No se me va a ofender Dice Le retaché el corrido A mi compadre Fantasma Y le gustó mucho Dice Que si es posible Que lo pueda grabar Le dije No hombre viejo Olvídese Le dije Grábelo y cambie Es más Y hasta me acuerdo Que le dije esto Hablando de esto De lo de mi tierra Le dije Dígale Que lo grabe Y que le cambie Lo que quiera Menos el infiernillo Le dije Ese que no me lo mueva de ahí Le dije Quiere que le mueva Lo que quiera Le dije Pero de la letra Que nomás que ahí Me la dije el infiernillo Porque yo quiero escuchar Como se oye La voz del fantasma El infiernillo Porque aparte de todo Seguidores de sus corridos También Entonces Después Ahora esta última vez Fui pa' Culiacán A grabar A grabar Otro disco Que está próximamente a salir Ya tenemos uno grabado Y para cuando termine Este cepa Ya tenemos el otro También en la puerta Entonces Ahora hace como una Una semana antes De Semana Santa ¿Verdad güey? Hemos sido una semana Antes de Semana Santa Este Nos fuimos pa' Culiacán A grabar Y este Por cierto Fue la primera vez Que me la subí al avión Y me iba bien Naculado La neta Pa' qué decir mentiras Y bueno Llegamos allá Y cuando terminamos De grabarnos Me habla mi compa Wilo Mi compa Wilón Que es una persona Finísima También saludos Hasta el avión Y para toda la gente De las cañas Durango También Este Me dice Oiga 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 Wilo Acá estoy con mi compadre Si quiere véngase Tiene unas grabaciones De videos No sé si también El viejón fantasma Haya dicho que nos invitaran Pero el viejón nos invitó Ahí llegábamos A comer cuchi Buenísimo Tenían un cuchi buenísimo Asadito Asado Estaba bueno Y todo el rollo Este Entonces Cuando llegamos ahí Estaba el viejo Y nos saludó Es una persona Muy a toda madre Me quito el sombrero Con ese sombrasazo Porque Estaba grandísimo Estaba grandísimo Dije Mi compadre Me daban ganas Cuando tomamos la foto Me daban ganas De decirle Que yo no me cargaba En brazos Para ver como nos miraba No pero este Ya me Ahí estuvimos cotorreando Y me dice Este No compadre He hecho una rolita Y sacado Cuando terminó de grabar Nos echamos una rolita Con el acordeón Y estuvimos ahí Cotorreando un ratito Y dijo Fíjese viejo La humildad del hombre Dice Vamos a hacer un videito Para sus redes Vamos a hacer un videito Ahí para sus redes Para que le sirva viejo No cualquiera viejo Te hace un favor de eso A él nomás Te saluda un ratito Y te dejan Pero no es el viejo Como es a toda madre Por eso se lo recuerdo Aquí en la cámara Pues conozco por él La historia del fantasma Lo que él ha contado Exactamente Yo creo que Él sabe lo que se siente Como hay un video Donde él está con música Con perdón Con ropa de trabajo Y está echando ahí Sí viejo Que viene viejo El viejo es otro rollo Yo creo que él sabe Lo que se siente Estar en ese lugar Y sabe lo que significa Ese tipo de ayuda Aunque muchos lo ven Como algo pequeño O olvides viejo Esos 3, 4 minutitos Que me prestó Que me prestó Exactamente Esos 3 minutos Que me prestó Él los aproveché Al máximo Y a mí me ayudaron Como no se imagina Entonces Yo no lo hice Con esa ventaja Obviamente Él me lo ofreció El viejón Y a toda madre Por eso se lo agradezco Y entonces Lo grabamos ahí Fue el que me dijo Que si quería lo grabábamos A dueto Dije No hombre viejo Si me hace usted Ese honor Si me concede ese honor Como no viejo Entonces yo creo que Vamos a ver Si vamos a hacer ese duetito Y si lo armamos En cualquier duetito No vamos Para Culiacán No pues échensela Aquí en charlando Con los artistas Como no Se llama El ceja levantado El ceja levantado Pariente Composición de un servidor Dice Vean Vean el tercer aparte Un sombrero que le sombre a la mía Y una ceja levantada Y una ceja levantada Y una ceja levantada Mal encachado El amigo Desfajado Y usa guaraches De araña De cerebro Y muchas mañas Desarrolló Por instinto El hombre No tiene Jierre Pa' las viejas A las que tira Le pega Y el verbo Nunca le falla Aunque cargue Guaraches De huetamoni Con zapato Italiano A un hombre Se le apantalla Se pasea Por infierno Y un por uruapa Por las cañas Y las cruces Por tepega Pa' singan La nueva italia Y a veces En mero antunes Michoacano Hasta la punta De los pelos Puro producto Del bueno Pa' que le apunten Al cuento Calentando Hijo del pocho Grito al viento Quítense del pavimento Porque les quiebro El cemento Ay viejo Pa' que nos esperen Próximamente El cejo levantado Con el fantasma Va a ser un rolón ¿No? Primeramente Deseamos Todo el éxito del mundo Gracias mi viejo Mi compa Alemi Casi casi Estamos por terminar Pero no quisiera irme Sin que le cuentes A la gente La anécdota De cuando Pues ahí le mandamos Un saludazo A su grupo González Que estuvieron Ahí el compa Dani Que ya Ya me lo vas a encaminar Ya sabes Ya me lo voy a traer Al viernes Este De cuando Me contaste Que fueron a tocar Con Julián A alternar Pues con los jugadores Y que tú dijiste Yo quiero esto Esta anécdota Que la sepa Fíjese mi viejo Fíjese Fue algo muy bonito Fue una anécdota Muy bonita Que yo viví Porque Este Ahí descubrí Más a fondo Ahí me aseguré Más la neta De que era Lo que yo quería Porque Hagan de cuenta Alternamos Ahí Mi compadre Me habló Para irle a echar la mano Era una fecha Que él tenía que cubrir En un alterne Con Julián Álvarez Mi respeto Para el señor Don Un saludazo Si es que Llega a ver la entrevista Y este Fuimos a alternar Ahí Y yo me fui Una semanita antes Con él Para ensayar Todas las rolas Fueron puras canciones De él Que por cierto Compone bien Pero mi compadre Ana Y saludotes Para el viejo Fino Y para todo el equipo Don Sares Este Entonces Como vimos Fui Ensayamos Todas sus rolas Las armamos Y le metí El acordeón Allí Entonces Cuando fuimos Iguala Antes de que Julián Se saliera al escenario Nos dio chance De entrar ahí A tomarnos la foto Y a saludarlo Al viejo Muy a toda madre Y pues Ya estando ahí adentro Nos saludamos Y todo Y salimos Afuera del camerino El camerino Estaba justamente Donde está La salida Para el ruedo Del palenque Fue en Iguala Guerrero En el palenque De ahí De la feria Me parece Y cuando estaba ahí Nosotros salimos Ya del camerino Porque él ya iba A entrar a escena A escenario Y Cuando él salió Viejo Haga cuenta Que todos mis compas Mi compa Dani Y todo Subieron a los lugares Ahí había escaleras Para subirse a los lugares Y yo me quedé Ahí afuera del camerino Viejo Y yo No sé por qué Pero yo me quedé ahí Yo quería ver Cómo salía el viejo Y sí Ya salió el viejón Ahí Y yo me fui Como caminando Atrás de él Obviamente No me le arrimé mucho Porque pues Llevaba a sus compañeros Y todo el rollo No puede hacerme odiar Nunco a Char Nada No se crean Hasta eso Nos trataron bien A toda madre Era un puro cotorreo Y este Pero sí me fui Caminando atrás de él Y Viejo Cuando vi Cómo la gente Lo esperaba Con la cara de emoción Y con aquellos Aplausos Y con aquel cariño Más que nada Porque al viejo Lo quieren un chingo Eso se lo puedo asegurar La gente lo quiere Un chingo Viejo Y se lo demuestra Macizo Entonces yo Yo iba atrás de él Y haga cuenta Que yo iba sintiendo Dije Me siento como si fuera yo Como si Como si fuera mi lugar Entonces ahí dije No Yo quiero esto Yo quiero este rollo Porque yo iba Allá atrás de él Y la neta Cuando vi toda la emoción De la gente Y los aplausos Hasta las lágrimas Se me salieron viejos Y yo dije Yo quiero esto Para mí en la vida Eso es bueno Fue una experiencia Muy bonita Incluso después Mi compadre me invitó Mi compadre Ana Y me invitó A entrar ahí A Grupo González Y yo Él como es mi amigazo Él me entendió Yo le dije Compa la neta Mi sueño Yo de hecho Desde ese día Descubrí Que yo quería ser Pues no digamos Solista Sino también cantante Pues de algo así Y el viejo Me entendió Dijo compa yo soy su amigo Y usted siga su corazón Porque conmigo No tiene compromiso Hasta eso Es mi amigazo El viejo Eso es bueno Y también la anda rompiendo A González Hombre olvídese Ese viejo El consentido De las guachas Y también la anda rompiendo Todos tus proyectos Alemí que viene Además de este duetón Veo que seguido Estás sacando música Porque Hoy tu seguidor Ahí en las redes Gracias No gracias mi viejo Muchas gracias No fíjese Que si tenemos Varias cosas por hacer Mire ahorita Tenemos un disquito Ya preparado Donde vienen varios sencillos Que ya hemos estrenado Este Como donde viene Es el disco Que va a venir ahí La del gordo La del mayor La de garantizado Próximamente Vamos a sacar un sencillo Que se va a llamar A la primera Este Después viene otro Que se llama Los hermanos Valencia Es un corrido Del grupo De los zafiros Del norte Que también son unos señorones Corridos de acá De Michoacán De Michoacán Bien chingón Salud Para ellos también Y este Y varios videos Todavía tenemos varios videos Oficiales También tenemos otro Otro disco En la puerta Vamos a sacar un dueto Con mi compadre Gerardo Díaz Que le mandamos un saludote Al viejo Vamos a sacar un dueto Para todos los aguacateros También vamos a sacar El dueto va a ser Basado en eso Es un corrido Para los aguacateros Salud Para todos Es especial Para los de aquí De Michoacán Para los de Tancitaro Y Morelia Y todo ese rollo Para allá Y este Vamos a sacar También un dueto Si Dios quiere Con mi compadre Los austeros De Durango Pues vienes con todo Primeramente Dios Y con el señorón También con el fantasma Con todo Primeramente Dios Vamos Tenemos hartos proyectos Vamos a ver Cuáles podemos hacer Realidad Y nosotros Vamos a poner Todo a nuestra parte Y le vamos a echar Los kilos De mi viejo No De que Como de que No Pues ya saben Gente Viene mucha Mucha Pero mucha Música Aquí con el compadre De mi Que pues los dos Están muy muy chavos Están chavados A ver No los ven Pueden ser mis hijos De verdad que si Están muy chavos Yo aquí en la cámara Públicamente Les deseo todo el éxito Del mundo Gracias mi viejo Son unas finísimas personas Gracias Sepan que estoy muy agradecido Me recibieron aquí En su casa Chulada No mi viejo Ya echamos la sumidita Ahí No no me des Cuando guste No voy a querer No ahí lo invitamos Aunque sea frijoles Con queso Pero tan buenísimo Ya sabes Que eso es el resto De mar De mar De mar No entonces Dijera a su tío No le voy a dar Porque ya va a morir Un saludo Para mi tío Oscar Hasta Corralbalzo Él es el que me dice No 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 le den Saludos Para toda la gente De Corralbalzo Ahí está Saludazos Pues les agradezco mucho Mucho que hayan estado aquí En este espacio Charlando con los artistas Que apenas pues venimos Avanzando pasito a pasito Gracias a todos los que han estado También y que próximamente Van a estar aquí Este pues en el lugar Donde están ustedes Bendito Dios Y pues bueno No nos podemos ir Este Sin más música Ahorita que nos despedamos Y todos Vamos a dejar como ya es costumbre Que se avienten un corrido Una canción Lo que ustedes quieran Corrido viejo Eso es todo De antemano Muchísimas gracias Tú me hayan recibido Gracias 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 Que nos dio aquí el espacio Y felicidades Con su proyecto Y también le deseamos Toda la suerte del mundo Que le vaya muy bien Yo sé que le voy bien viejo Porque está chingón Yo cotorreé No es para cotorrear Aquí es para cotorrear Eso es lo bueno Que la pasemos bien Yo le deseo toda la suerte Del mundo Y yo aquí trato de aportar Mi granito de arena Y en lo que se pueda Aquí estamos Eso es bueno Bendito Dios Próximamente Su cumpleaños Para que le manden Aquí sus regalazos Lo que quieran regalar viejo Menos carotazos Eso es bueno Y para tu cumpleaños Estavientas el yo nunca nunca Con los camaradas Ah ya dijo Ahí se la voy a aplicar A los guaches Pues ya quedamos gente Este fue otro oficiado más De charlando con los artistas Algo que le quieran decir A la cámara a ustedes No mi gente Pues nomás Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos han estado dando Últimamente ahí En la raza En las redes sociales Y en todas las plataformas digitales La neta Se siente muy bonito El apoyo incondicional Porque aparte de todo Muestran cariño Cercanía con uno Yo trato de darle la confianza Lo más posible Y grande que en lo que se pueda Y cuando yo tenga chance Los atendemos al 100% Aquí andamos al tiro Muchas gracias De todo corazón Le mandamos un abrazo Y un saludo de parte De todo el equipo Aquí andamos al tiro Saludos viejos Sale Vámonos Ya se le llegó el plazo al corrido El viejo El viejo lo tiene merecido Y para no hacer tan largo El asunto Vamos aclarándonos un punto Vamos aclarándonos un punto Su palabra Su palabra es su firma Su palabra es su firma Y su sello Tiene más historias que cabellos Eso es su firma Eso es su firma Eso es su firma Hace tiempo Hace tiempo que se fue Y un saludo de parte Y un saludo de parte Y un saludo de parte